La selección mexicana de fútbol vive una crisis. Aficionados piden la salida de Jaime Lozano. El equipo tricolor no pudo ante la selección de Uruguay y esta vez cayó con una contundente goleada de 4 por 0 en duelo amistoso celebrado en los Estados Unidos. El cuadro azteca se vio totalmente desconectado en el terreno de juego, con una defensa para el olvido, pues poco pudieron afianzarse para contener el poderío Charrúa. Facundo Pellistri y Darwin Núñez se dieron un festín cada que tomaban el balón frente a la portería. El arquero mexicano Raúl Tala Rangel tuvo un partido para el olvido en su debut como seleccionado nacional, pues recibió 4 goles y se vio dudoso en varias intervenciones. Además, el entrenador mexicano Jaime Lozano fue duramente criticado por la prensa tras utilizar un cuadro con varios suplentes y algunos jugadores que no habían tenido mucha experiencia al jugar con el tricolor. Pues los expertos consideraron que el meterlos en este partido fue exhibirlos, debido a que no tenían mucho rodaje con la selección tricolor. Pese a la sacuida que sufrió el cuadro nacional, poco tiempo tendrán para redimirse y ahora buscan levantar rápido la cara cuando el sábado se enfrenten a la selección de Brasil en su última prueba antes de la Copa América, en donde debutan contra Jamaica el día 22 de junio. Ahora, la duda llega sobre si Jaime Lozano debe de seguir como entrenador de la selección mexicana para los siguientes compromisos importantes, como la Copa América y la Copa del Mundo que se realizará en nuestro país en 2026. En redes sociales y algunos expertos nombran a Guillermo Almada como el favorito para tomar las riendas del tricolor, aunque cabe recordar que cuando Almada, actualmente director técnico de Pachuca, fue candidato para dirigir a la selección, la federación se inclinó por Diego Coca. Para ti, Jaime Lozano es el entrenador ideal para la selección mexicana y de no ser así, ¿quién es el encargado para llevar a buen puerto a la selección azteca? Te escuchamos. ¡Gracias!